Con tu paz No quiero conflictos, pasó de la enemistad Porque cuando alguien te roba la paz No comes, no duermes, es un sin vivir Te falta el aire hasta pa' respirar Y te conviertes en un alma infeliz La paz es como una paloma que debo cuidar Si ve que en mi vida hay rencillas echa a volar Por eso cuando tengo una discusión Me acuesto pero no puedo descansar Y siento en el pecho una opresión Que me provoca depresión y ansiedad Y en paz me acostaré Y así mismo dormiré Hoy me siento flexivo, relajado Porque solamente Dios me hace vivir confiado Quiero vivir en paz, en paz quiero morir Todo el mundo tiene derecho a ser feliz Y vengo al son de paz, al son de mis canciones Porque Jesucristo es mi mejor acord Busca la paz y síguela Y dile a la guerra, déjame en paz Busca la paz y síguela Y dile a la guerra, déjame en paz Busca la paz, síguela Y dile a la guerra, déjame en paz Busca la paz, síguela Y dile a la guerra, déjame en paz He visto a ricos mendigando felicidad Y es porque les sobra la pasta y les falta la paz Jesucristo dijo mi paz yo soy Pero no la doy como el mundo la da Porque en una guerra matan a un millón Y después firman un tratado de paz Y en paz me acostaré y así mismo dormiré Hoy me siento flex vivo, relajado Porque solamente Dios me hace vivir confiado Quiero vivir en paz, en paz quiero morir Todo el mundo tiene derecho a ser feliz Y vengo al son de paz, al son de mis canciones Porque Jesucristo en mi mejor lado Ahora busca la paz y siguela Y dile a la guerra déjame en paz Busca la paz y siguela Y dile a la guerra déjame en paz Busca la paz y siguela Y dile a la guerra déjame en paz Busca la paz y siguela Y dile a la guerra déjame en paz Y dile a la guerra, déjame en paz Y dile a la guerra, déjame en paz Y dile a la guerra, déjame en paz Salud, liberda